Ecentis ofrece muy buenas perspectivas técnicas para las próximas jornadas y no descartamos una toma de posiciones en cuanto consiga definirse al alza. Apenas hace dos meses que la compañía viene desarrollando una tendencia lateral como respuesta al impulso alcista de más del 320% a comienzos del mes de julio. La corrección se detuvo en las inmediaciones del retroceso de Fibonacci del 38,2%. Esto es una muestra de la debilidad actual de las ventas y de las altas posibilidades para ver la continuación de las alzas. Estaremos muy pendientes a la aparición de una señal de fortaleza. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los 1,79 euros, lo que confirmaría la continuación de las subidas y nos haría plantearnos una toma de posiciones. Gracias. 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 Gracias.